El fuego se inició en torno a las cinco y media de la mañana en la primera planta de este edificio. Al llegar, los bomberos se encontraron con una enorme cantidad de humo negro. Un patio interior techado impedía su salida. Dos personas de unos 50 años se encontraban en el interior de la vivienda y se habían refugiado en una de las estancias, pero cuando fueron rescatadas ya se encontraban inconscientes y fueron trasladadas al hospital Dr. Negrín por intoxicación grave por inhalación de humo. No pudieron hacer nada, eso sí, por un perro que también estaba en la vivienda y que terminó falleciendo. El incendio no afectó a otros inmuebles colindantes, pero los vecinos tuvieron que ser desalojados y los del propio edificio no podrán volver hasta dentro de tres días. Se desconocen de momento cuáles fueron las causas de este incendio.